Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright nace en Wisconsin el 8 de junio de 1867. Pasó su infancia y su adolescencia en una granja, donde vivió en estrecho contacto con la naturaleza, algo que condicionó su posterior concepción de la arquitectura. En 1886, a los 19 años, comienza sus estudios de arquitectura en la Universidad de Wisconsin. Al año siguiente, cansado del ambiente académico de la universidad, decide ir a Chicago, donde encuentra trabajo como dibujante de proyectos arquitectónicos, primero con Silsby, y a finales de ese mismo año con Solian. El contacto con este arquitecto supone para él la asimilación de nuevos conceptos que más tarde le llevan a formular y sentar las bases de la arquitectura orgánica y el tratamiento del ornamento. Wright considera a Sullivan su amado maestro. Se casa con Castery Tobin a los 22 años, y solicita un préstamo a Sullivan para realizar la construcción de su propia casa en Oak Park. El entorno, al que Wright llama Pradera, lo definió en el número de marzo de 1908 la revista Architectural Record con la siguiente escalada. Vivimos en la Pradera. La Pradera tiene una belleza muy característica. Nosotros debemos reconocer y asentuar esta belleza natural, su tranquila extensión. De ahí, los tejados de ligera pendiente, las pequeñas proporciones, las apacibles siluetas, las chimeneas macizas, los salehizos protectores, las terrazas bajas y los muros adelantados, que limitan pequeños jardines. Dentro de las características de las casas de la pradera podemos encontrar la liberación del espacio interior. Hasta entonces, incluso en las primeras obras de Wright, las viviendas no eran más que una sucesión de estancia cerrada sin relación alguna más que por zonas de paso. Winslow House es un claro precedente de las llamadas casas de la pradera. Precisamente este proyecto fue la causa de su ruptura con Sullivan. Debido a que de manera clandestina empieza a construir viviendas unifamiliares en Oak Park, Sullivan se da cuenta y decide echar a Wright el estudio. Los muros son de ladrillo. La eliminación del ático permite una pendiente más suave de la cubierta que se prolonga en todo su perímetro con pronunciados aleros. Como vemos, una clara influencia del pabellón de Japón de la exposición de Chicago. Además, las ventanas bajo la cubierta se sitúan en una franja perimetral de otro color, prescindiendo de los interés. La chimenea es única y voluminosa, frente a las numerosas y estilizadas chimeneas que poblaban las cubiertas de la época. Nathan Jean Morehouse está a favor de una simplificación de la arquitectura y de un uso más sincero de los materiales. No fue bien recibida en la sociedad burguesa del fin de siglo. Este rechazo queda palpable en las exigencias del señor Moore, un vecino de Wright en Oak Park. Queríamos reconstruir nuestra casa, pero no deseo que nos presente nada que recuerde, en lo más mínimo, a ver el señor Winslow. No me gustaría tener que ir a tomar el tren por las mañanas, pasando por pequeñas callejuelas, para evitar que se rían de mí. Esta última vivienda recibió muchos elogios, de los cuales Wright no se sentía en absoluto partícipe, por lo que representará un antes y un después, como él mismo explicó en su autobiografía. Fue la última vez que consideré mi condición de padre de familia con tres hijos para alimentar. Un incendio destruyó gran parte de la casa Moore en Navidad de 1922, lo que lo obligó de nuevo a renunciar a sus principios de realizar otro proyecto en 1923. Hurley House es un ejemplo claro de evolución de la casa Winslow, la cual consiste en un volumen rectangular y compacto que contradice el sentido orgánico. Sin embargo, en esta casa, se evidencia una planta en cruz alrededor de una robusta chimenea, simulando las ramas y el tronco de un árbol, nada más simplista y alejado de la realidad. En esta vivienda, el sótano y el ático, elementos comunes de la vivienda de esa época, son eliminados. La finalidad consiste en centrar la atención en el espacio de la primera planta. La solución es simple. La planta baja, maciza, alberga los usos propios del tradicional sótano y eleva la zona vividera que pasa a dominar el paisaje. Al desaparecer el ático, la cubierta adopta una pendiente suave, tomando un especial protagonismo al dejar vista parte de su estructura al interior. Las ventanas van de muro a techo sin dinteres. En este caso, recorre casi la totalidad del perímetro, liberando por completo la cubierta, que apoya únicamente en algunos remates de las columnas del ladrillo. El hermetismo de la planta baja contrasta con la abertura casi total de la primera planta, un hecho que Wright enfatiza con el vacío de una amplia terraza que recorre uno de sus laterales. Otra característica a resaltar es la curiosa composición de los muros de fachada. En este caso, Wright no solo se conforma con marcar la horizontalidad con ladrillos romanos de proporciones alargadas, también utiliza la prolongación del antepecho del jardín y recurre a la policromía con alternancia de hileras que sobresalen para acentuar esa horizontalidad. Esto muestra en Wright un nuevo interés por la plasticidad de las herramientas. En 1889, Wright completa la construcción de una pequeña casa de dos pisos en Oak Park. Es la primera ocasión en la que Wright decide tomar el control total sobre la obra y diseñar hasta los más pequeños detalles. Esta casa es conocida como Home and Studio, ya que fue proyectada para hacer las viviendas de su familia. Fue una sede de experimentación arquitectónica en la que Wright trabajó hasta 1909. Durante estos 20 años, la casa se vio ampliamente modificada. La fachada de su casa está formada por figuras geométricas puras, un triángulo de gran escala posada en una base rectangular, ventanas ubicadas en paredes poligonales y los muros circulares que anteceden dicha fachada. A pesar de la escala modesta que posee la casa, se puede apreciar en su interior el deseo de Wright de liberar el espacio mediante distintas estrategias. Una planta baja propone un conjunto de habitaciones ubicadas en torno a un núcleo central. Las habitaciones no están separadas por muros, sino que se aprecia una fluidez en los distintos espacios. Para compensar un poco la escala, Wright utiliza objetos como alfombos orientales, obras de arte, estatuas y plantas para darle calidez al espacio y crear un ambiente inspirador. También es muy importante resaltar el uso del mobiliario único, diseñado específicamente para los lugares que ocuparía. En 1895, la casa sufre la primera remodelación de gran importancia. El comedor original pasa a ser un estudio que utilizan principalmente los chicos y el nuevo comedor, de mayor escala, debido al crecimiento de la familia, se ubica en donde solía estar la cocina. Este se unifica alrededor de una mesa de roble iluminado a través de un panel decorativo superior. El nuevo comedor es un espacio cálido e íntimo, ideal para reunirse en familia, igualmente para acoger a los numerosos invitados que la familia traía como clientes, artistas, escritores y visitas internacionales. Aparece también en la planta superior uno de los espacios más amplios de la casa de Wright. Se trata de una habitación de juegos, recreación y desarrollo creativo para los niños. Wright Explique. Por la misma razón que enseñamos a nuestros hijos a decir la verdad o mejor aún a vivir la verdad, su entorno debe ser tan genuinamente hermoso como seamos capaces de hacerlo. Algunos detalles que fueron inicialmente proyectados para esta habitación serían luego perfeccionados y utilizados por Wright a lo largo de toda su obra. El techo es obedeado y posee una gran altura. En su parte más alta cuenta con un gran vitral en el que se representan formas de la naturaleza inscritas en formas geométricas y permite una adecuada iluminación en su interior. De igual forma cuenta con ventanas alargadas en sus paredes laterales. Encima de la chimenea hay un gran mural que representa la historia del pescador y el genio perteneciente al libro Las noches de Arabia. Este fue diseñado por Wright y realizado por su amigo el artista Charles Corwin. En 1898 aparece una nueva ala de la casa destinada a lo que sería el estudio del arquitecto. Estaba conectado a su casa original por medio de un correo y su materialidad, colores y arquitectura es consistente con la vivienda original. Aparecen placas de piedra talladas que anunciaban Frank Lloyd Wright Architect distintas esculturas embellecidas en la fachada e impresionadas a los clientes que llegaban. El pasillo de recepción servía de entrada al estudio. Era en esencia un sitio de espera para los clientes y un lugar para revisar los planos con los clientes y contratistas. Es un espacio de poca altura y en su techo cuenta con tres vitrales coloridos muy típicos de Wright. Este espacio conectaba a todas las áreas del estudio. Una biblioteca, una pequeña oficina y el gran salón de dibujo de dos niveles. Este último muy dramático y monumental el cual se encontraba decorado con grabados japoneses, bustos y algunas maquetas y material que se producía en el estudio por Wright o su equipo. La integración entre el arte y la arquitectura dentro y fuera del estudio sirvió para promocionar su identidad artística y su imagen. En 1910 Wright parte a Europa y el estudio cierra definitivamente. Volvería esporádicamente a visitar a su esposa Catherine y sus hijos más jóvenes quienes permanecían en la casa con su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!